El evento de lanzamiento internacional de Cali, Distrito Moda Más Pasarela de Inclusión, tuvo lugar esta semana en el emblemático Boulevard del Río y el Túnel Mundialista. Gio Di Colombia, director de la Cámara de la Moda. Hoy queríamos hacer algo muy caleño, y que más caleño que el boulevard, el túnel mundialista, y que todo este lugar tan hermoso que hace 10 años se inauguró, queríamos conmemorar esta década de esto tan importante. 46 diseñadores mostrarán un adelanto de las colecciones, 100 modelos en escena, salsa valet de Colombia y mucha moda. Jimena Toro, directora pasarela de Inclusión. Inclusión real, en donde cabemos todas las bordas, las placas, con discapacidad, sin discapacidad, afrodescendientes. De verdad que este es un ejemplo, no solamente para el Valle del Cauca, sino que para el mundo y para el país. Inclusión real es lo que estamos haciendo y por eso el Valle del Cauca es el departamento más incluyente de Colombia. En esta ocasión la temática de inspiración fue Jovita la eterna reina de la sucursal del cielo, Marcia Medina, empresaria caleña. Significa talento nuevo, significa que podemos copiarle a Jovita su atrevimiento, su audacia, su expresión con la ropa, su expresión con los colores, con las prendas. Es arriesgada, fresca, feliz, sobre todo feliz. PSG, la radio digital.